Bueno, entonces, decíamos, un poco a nivel avanzado, la opción de reemplazar es bastante útil, en ese caso que nos ha sucedido, en el que teníamos que sustituir espacios en blanco, o, perdón, saltos de línea por espacios en blanco. Y esto ocurre muchas veces cuando copiamos de un PDF, por ejemplo, copias de un PDF, pegas, y al pegar, fijaros aquí, nos inserta esos saltos de línea, saltos de línea que vemos gracias a este botón, ¿vale? Vale, eso si nos pasa en un documento grande, es un poco pesado el tener que ir borrando uno a uno cada uno de los saltos de línea. Por eso, hemos utilizado esta opción de reemplazar. En la opción avanzada, es decir, cuando pulsamos aquí en más, aquí abajo, yo sitúo el cursor aquí, le digo aquí abajo, hay marcas o signos que se pueden insertar para buscar esos signos. En este caso, en la marca especial de marca de párrafo. Pues esto, la almohadilla P, significa salto de párrafo. ¿Qué conseguimos? Pues que ese marco, o sea, esa marca de salto de párrafo, lo sustituya en este caso por un espacio. He colocado aquí un espacio en blanco. Le dices buscar siguiente, te coloca aquí, veis que se ha encontrado ese salto de párrafo y tú le dices ahora, pues bueno, reemplazar. Le digo, un segundo Iván, reemplazar, reemplazar. Podría hacerlos todos, estoy seguro que está todo bien. Le digo reemplazar todos y me dice los que se han reemplazado, ¿vale? Y de esa manera consigo sustituir todos los saltos de línea. A la hora de reemplazar, podemos sustituir saltos de línea, párrafo que se llama, o caracteres especiales en general. Y si previamente a entrar a la opción de reemplazar, teníamos una zona del documento seleccionada, sustituirá solamente sobre esa zona.